Saludo a toda la audiencia de Prensa Libre Casanare, en este momento nos encontramos durante el acto protocolario de la entrega de las 15 viviendas a familias maniseñas en el departamento de Casanare. Estamos con Jimer Vega, él es el gerente de Cava Obras, bienvenido a este espacio con Prensa Libre. Cuéntenos un poco más sobre las especificaciones técnicas de estas viviendas que han sido entregadas hoy. Buenos días para Prensa Libre, para todas las personas que nos escuchan. Este es un proyecto de vivienda que se aprobó este año, se asignaron los subsidios este año y este año se ejecutó. Ahí estamos viendo también el compromiso de vivienda departamental del gobernador Salomón Sanabria, la primera dama, la doctora Cielo. Este proyecto es un proyecto que está construido en un lote de 6 por 15, un total de 90 metros cuadrados. Tiene dos alcobas, sala, comedor, cocina, un patio de ropas, un baño y se entregó con todos los servicios, con agua, luz y el servicio del gas. Entonces estos proyectos son los que en realidad se deben hacer, es una vivienda bioclimática, un diseño que se hizo para poner en práctica en el departamento. Bueno, hay dos proyectos que están con este diseño que es el municipio de Maní, en el proyecto que estamos, y en el municipio de Villanueva, el proyecto del garcero que se va a arrancar a ejecutar el próximo año también con recursos del departamento y el municipio. Bueno, hablemos un poco de los tiempos de ejecución, de los tiempos de los estudios, ¿cuánto duró el proyecto como tal? El proyecto como tal, la aprobación fue este año, el tiempo de ejecución fueron 5 meses, entonces a pesar de que nos jugó una mala pasada el invierno, pero se logró consolidar el proyecto y hoy estamos teniendo 15 familias que están residiendo una casa digna para habitar, con sus hijos, con su núcleo familiar. Hablemos un poco de la mano de obra, quienes estuvieron a cargo de construir estas viviendas. La mano de obra, el 98% de la mano de obra fue gente del municipio de Maní, maestros de Maní, nuestra ingeniera residente, la que permanecía en la obra desde acá, del municipio de Maní. Únicamente tuvimos un arquitecto de Yopal, pero lo que es maestros, oficiales, ayudantes fueron del municipio de Maní. Todos los materiales en su gran mayoría se compraron en el municipio de Maní para dinamizar la economía del municipio. Eso es algo muy importante, hay que dinamizar la economía del municipio. Con este proyecto se lograron dar aproximadamente unos 40 empleos directos, entonces es algo muy importante para la economía del municipio, para las familias de Maní. Bueno, pues vemos que las viviendas están ubicadas como estratégicamente, todas en un mismo sector, cuéntenos cuál es la razón, si hay un motivo específico del tipo de construcción. Esta construcción, como es bioclimática, se tiene que tener en cuenta la corriente del aire, para que el aire entre y circule en la vivienda y le saque el calor o la fresque. Eso es lo que nosotros hicimos con este diseño, que es un diseño novedoso y eso es lo que se pretende para que de pronto no se necesite aire acondicionado en este clima. Eso es algo muy importante para ello. ¿Y la ubicación del proyecto? La ubicación, se dejó como un conjuntico cerrado para dejar que las familias tengan una armonía, coinonía, que se pueda dinamizar la convivencia en este sector. Este sector es un sector importante, por eso se dejó este proyecto de esa forma, pienso que es el único proyecto que tiene como esta ubicación y esta distribución en el municipio.